Encontré los valores de la constante R para los cuales la función es una solución de la ecuación diferencial. Derivamos la función. La derivada de un exponencial es el mismo exponencial multiplicado por la derivada del exponente. La derivada de x es 1. Queda únicamente el coeficiente R, que multiplica al exponencial. Vamos a hacer la segunda derivada. Como R es el coeficiente del exponencial, no se deriva. Ponemos el exponencial multiplicado por la derivada del exponente, que es R por x. La derivada del exponente es R. Multiplicamos R por R nos da R al cuadrado. Ya tenemos la segunda derivada. Sustituimos la segunda derivada y la función en la ecuación diferencial. El exponencial pasa a dividir. Dividimos y nos queda 4R al cuadrado igual a 1. El 4 pasa a dividir. 4R al cuadrado igual a 1. El cuadrado se convierte en la raíz cuadrada del lado derecho. La raíz cuadrada de 1 cuarto es igual a 1 medio. Hay dos valores, uno positivo y otro negativo. Ahora hacemos la comprobación con R es igual a 1 medio. Sustituimos el valor de R en la ecuación diferencial diferencial. El 1 medio lo elevamos al cuadrado. Multiplicamos. Pasamos el exponencial negativo. Restamos. Como nos dio una igualdad, eso significa que el valor de la constante R está correcto. Gracias mis titanes por suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video.